hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy acá en el campo ya no estoy abajo y he venido al campo a ver si ponen huevo y me da la sorpresa que todavía no ponen huevo las las ponedoras entonces seguiré esperando como los de los de la jaula y empezaron a poner huevo pues pensé que acá también iba a poner huevo y la verdad que no acá tengo 15 ponedoras y ninguna puesto es así un la más antigüita que ponen las que siempre les digo pero que es esta pequeñita de acá pero las demás las nuevas todavía no no han puesto no no todavía están en ese proceso seguramente en transcurso de pues en esta semana la otra tal vez ya estén poniendo no como pueden observar acá este a ver cómo están las gallinas este es el huevito que ponen la ponedora que siempre les digo no es sólo un huevito pero bueno ya es algo no ya vamos a esperemos que las 15 pongan los de abajo serían 4 ya tendríamos 19 ponedoras y a ver si se puede hacer un negocio extra no a ver cómo nos va por acá ahorita alrededor acá tenemos alrededor de 50 gallinitas con todas las pequeñitas la diferencia es que acá ya les estamos alimentando con alfalfa y eso le da alfalfa ya se les da pues siempre se les da no porque es bueno no sólo no se le puede dar sólo maíz morocho ahorita voy a les voy a mostrar que qué alimentos no les damos ya se les da también este para que se desarrollen como están en el campo están más propios a enfermarse porque mirar cómo está el clima está un poco lluvioso pero gracias a dios esa enfermedad que nos ha quejado tanto durante mucho tiempo ya está no ya se les sanó ya se le combatió ya está ya se le venció por así decirlo y es una felicidad no porque ahí se nos murieron buenas gallinas no acá pueden ver es una ponedora vez está ya pone huevos seguro como se pueden dar cuenta pueden ver entonces es un proceso un poquito largo pero bueno con paciencia lo estamos logrando y estoy seguro que todas estas van a salir no ya difícil que se nos vayan o si pasa algo igual estaremos comentando estaremos diciéndoles no siempre hablamos con la verdad acá para que ustedes puedan aprender y ustedes se puedan llevar picotean estas gallinitas son bien bien lo único que son bien hiperactivas no acá tengo he traído un poco de pueden observar ustedes ayer hicieron hueco estos gallines pueden observar son este este es el balanceado no le hicieron hueco ahorita seguramente voy a ir a vaciarlo ahorita para mezclarlo con el maíz y ahorita un momento no tengo que me ayude con la cámara ya se acabó todo su maíz también ya sólo queda poquitito acá en el balde lo voy a poner todo y ahorita voy acá he traído también este un poco de maíz que también estas gallinas son bien mira cómo pueden se pueden dar cuenta cómo son son bien molestosas y este acá derrumbó un poco pero no importa no lo que nosotros antes hacíamos si nos salía bien las gallinitas era porque mezclábamos hacíamos una mezcla de maíz morocho con el balanceado no esta era la forma en que antes le dábamos pero ahora está un poco costoso no amigos entonces solo para que se alimenten todos hacemos este proceso no ya que es costoso esto es lo que cuesta más ahorita el concentrado no y pues esto a la gallina les encanta no es el maíz que ya se cansaron de comer maíz morocho y nada ahorita voy a proceder a darles unas bolitas a esto se le mezcla no pueden observar esto es suficiente no como acá sólo son poquitos la gran dificultad que vamos a tener va a ser abajo no ya que ahí este las gallinas este son más no están en más cantidad es un poco dificultoso este trabajo pero o sea no es dificultoso si no es un poquito las gallinas se molestan a cada rato imagínense a peor si tiene 100, 200 gallinas y ya es un poco más difícil pero a esto les encantan las gallinas alfalfa son bien bulleras y lo peor es cuando ponen cuando ya están en postura son más no son un poquito más más bullosas también por eso les recomiendo si ustedes quieren tener ponedores que tengan un espacio lejos en el campo porque si van a tener por lo menos 10 en su casa les va a hacer cansar no eso es mi consejo también ahorita voy a proceder a darles también le voy a dar su agua ya que también hemos perdido varios bebederos pero es por culpa del sol y el frío son que se van devaluando como son de plástico entonces seguramente ya vamos a estar comprando más o vamos a estar fabricando más ahí te voy a echar un poquito para que vean como está loco como no tienen comederos se les dan las piedritas y como de esto esto si comen pero maíz una vez lo malo es que si se les acostumbra amigos solo comer esto es muy difícil que comen maíz entero ya es un poco poco probable las gallinas ya están acostumbradas a comer algo fino y ya como que les des este granos ya poco probable va a ser que los tengas hambriando así pero eso no es recomendable porque ahí ese proceso que si tu no les das de comer o no les das agua se quitan las plumas también este se comen entre ellas eso ya nos ha pasado muchas veces y eso lo sabe de experiencia seguramente pues mi hermano también va a estar haciendo videos ya llegó a él y ahí ya su canal está creciendo es un canal más o menos grandecito y pues nada los que no lo conozcan se pueden ir a suscribir él habla de todo tipo de gallinas llevo netamente gallinas criollas huevos de gallinas criollas un poco de gallinas de chacra y así nos paro haciendo videos así para contar mi experiencia para aprender entre todos ya que ustedes también me enseñan mucho a veces me dan algunas recomendaciones en los comentarios y uno se siente bien al interactuar con ustedes también ya que somos una comunidad que estamos creciendo de pocos y bueno amigos eso sería todo quería mostrarles como van las gallinitas en el campo pensé que ya iba a encontrar huevitos pero como vieron solo encontré uno que es de la gallina antigua y posiblemente ya pues como digo en estos transcursos ya van a estar poniendo porque abajo ya son de la misma edad por ejemplo esta gallinita y esta todavía no pone ¿no? de abajo ya empezaron a poner como ya les había mostrado en los anteriores videos que ya ponían ¿no? que más decirles amigos nada este decirles por favor que se suscriban que me apoyen que comentan que comenten que le den like para seguir creciendo ¿no? ya que si le dan más like vamos a llegar a más personas ehh y eso nos bueno a mi me ayuda ¿no? para seguir creciendo ¿no? ya que ya somos alrededor de 500 personas un poco más y y eso eso es bueno ¿no? bueno eso sería todo cuídense amigos bendiciones chau chau